Tenemos un gobierno completamente en otra sintonía, ausente, sin conducción. Un presidente que ha decidido no presentarse a la reelección, pero que para muchos, para la mayoría de los argentinos, todavía no ha asumido la presidencia en estos tres años y meses que lleva. Así que la verdad que esto que está pasando, lo que agrega es más angustia y más tristeza a un pueblo que la está pasando muy mal desde hace tiempo.